Ideas nuevas para construir una ciudad mejor, innovando para personas desde el Centro de Innovación de las Naves. Os presentamos un espacio de investigación, de innovación, del que surgen iniciativas para mejorar la experiencia de vivir la ciudad. Se llama Ciutalab Las Naves. El Centro de Innovación Las Naves va presentar dimecres passat els seus laboratoris ciutadans orientats a Missions Valencia 2030, Ciutalab. Un esdeveniment que va convocar a destacats agents de la innovació ciutadana del panorama nacional, en el qual van compartir experiències concretes surgides d'altres laboratoris ciutadans. Un espai on ajuntar als sectors de les anomenades quatre hèlises de la innovació, sector públic, sector privat, sector acadèmico-investigador i societat civil, per a pensar en els reptes que té la ciutat orientats a la missió climàtica aprovada a València Ciutat Neutra i buscar de manera col·laborativa solucions innovadores esperà afrontar-los. Bueno, pues lo que intentamos poner en marcha es un espacio en el que podamos reunir a gente diversa para pensar el futuro de la ciudad. Ese sería el titular, digamos, ¿cómo hacer esto? Bueno, la lógica desde la que trabajamos es que los procesos de innovación que tradicionalmente han estado como vinculados algunos actores concretos, la universidad, la empresa, tienen que ser procesos que se democraticen y los que la ciudadanía, la gente normal, como tú y como yo, también pueda participar, porque pensamos que los retos que afronta la ciudad son de tal envergadura que tenemos que juntar conocimientos diversos y saberes diversos para poderlos enfrentar de manera colectiva. Y ese es un poco el espacio que pretendemos poner en marcha, ese laboratorio ciudadano en el que pensar juntos cómo solucionar, dar respuestas innovadoras a esos retos que tiene la ciudad. Incluso para que nos digan cuáles consideran que son los retos, o sea, no solo para que busquen soluciones a esos retos, sino para que puedan participar en la priorización de esos retos, cuáles son las cosas que les preocupa a la ciudadanía, para priorizar las soluciones a esos problemas. Y luego también en las soluciones, que sean partícipes, que no sean menos receptores de soluciones que piensan otros o otras, sino que sean protagonistas en la definición de esas soluciones. Nosotros hemos decidido intentar arrancar con dos herramientas. Una serán los talleres de producción colaborativa y la otra serán las comunidades de aprendizaje y práctica. Los talleres de producción colaborativa intentan ser espacios donde produciremos de manera colaborativa ideas que respondan a retos que hayan identificado que respondan a las necesidades de la sociedad. Y las comunidades de aprendizaje y práctica son espacios, grupos de trabajo un tanto más permanentes sobre un tema concreto y la gracia de estas comunidades es que agrupan intereses diversos y perfiles diversos y saberes diversos, porque creemos que no hay un único saber experto, sino que la pluralidad de saberes suma y creemos mucho en la inteligencia colectiva que se genera en esos espacios de coordinación. O sea, no queremos tampoco predefinir los retos nosotros, sino salir fuera, escuchar, hacer una escucha activa y entender realmente cuáles son las necesidades para que identificar los retos fuera, no desde aquí, sino identificar los retos fuera en la ciudadanía o parte de la ciudadanía. Nosotros formamos parte de una red que se llama Colaboratorio de Innovación Ciudadana y un poco la idea es, pues todos estos movimientos, espacios, infraestructuras, procesos que están surgiendo, que surgen desde lo local, pero ver cómo conectarlos a nivel estatal, para un poco construir como relaciones que fortalezcan los procesos que se hacen en lo local y también generar como recursos, infraestructuras, procesos, proyectos compartidos. Entonces un poco la idea es cómo conectar lo local un poco con lo estatal y qué cosas podemos hacer juntas. Yo creo que sobre todo hay muchas cosas de compartir herramientas, compartir metodologías, compartir recursos, por ejemplo tecnologías que podemos desarrollar, que están todavía sin desarrollar o tienen un desarrollo incipiente, si nos ponemos a desarrollarlas y testearlas juntas, porque muchas veces también incluso desarrollamos cosas que luego solo utilizamos nosotras y aquí un poco la idea es poder desarrollar y utilizar de forma compartida. Y yo creo que sobre todo también hay una parte que lo que tenemos que desarrollar es una cultura de la colaboración. Quizás si desarrollamos esa cultura de la colaboración vamos a poder identificar muchas cosas que ahora pensamos que son nuestras para entender que no son nuestras sino que son de todas y que cuanto más las compartamos más potencia van a coger. Los laboratorios Ciudadanos de las Naves buscan convertirse en un lugar en el cual aprender a participar, a experimentar y a producir de manera conjunta esas soluciones. Un espacio de investigación e innovación en el cual reunir personas diversas, con perfiles diferentes y con experiencias y saberes diversos. Los laboratorios Ciudadanos de las Naves buscan convertirse en un espacio de la colaboración en el cual